El ciudadano de Grover's, Texas, Edward Sherry, nació el lunes 14 de octubre de 1907, su hijo Richard el lunes 14 de octubre de 1940, su nieto Terry el lunes 14 de octubre de 1963 y su bisnieto el lunes 14 de octubre de 1985. Ese mismo día falleció Edward a consecuencia de un ataque cardíaco. No deseamos ser acusados de falta de modestia, pero durante muchos años el autor podía celebrar su cumpleaños un 24 de enero, su abuela paterna el 25 de enero y su padre el 26 de enero. ¿Casualidades o conexiones de otras vidas? No lo sabemos, lo escuchaste en mundos paralelos, dale like y compártelo con tus contactos. Gracias. 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 Gracias.